¡Era! ¡Estamos! ¡Era! 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 ¡Qué bonita es esta chica! ¡Mírala que libre está! ¡Su carita es tan bonita! ¡Y qué forma de bailar! ¡Qué bonita es esta chica! ¡Tiene cuerpo escultural! ¡Al mover su cinturita! ¡No la dejan de mirar! ¡Qué bonita es esta chica! ¡Oh! ¡Qué bonita es esta chica! ¡Era! 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 ¡E E-O-E-O-E-O-E E-O-E-O-E-O-E-O-A E-O-E-O-E-O-E E-O-E-O-A Qué bonita es esa chica, mirala que bien está Su carita es tan bonita, y qué forma de bailar Qué bonita es esa chica, tiene cuerpo estructural Al mover su cinturita, no la dejan de mirar Uuuuh, qué bonita Uuuuh, qué bonita Uuuuh, qué bonita es esa chica, mirala que bien está Su carita es tan bonita, y qué forma de bailar Qué bonita es esa chica, tiene cuerpo estructural Al mover su cinturita, no la dejan de mirar Uuuuh, qué bonita Ouuuh, qué bonita es esa chica, mirala que bien está Teórica 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 Teórica